Con el cierre del año también se vinieron las gripes, los resfriados y los problemas respiratorios en el cantón de Pérez Celedón. Desde la semana anterior el número de casos aumentó de manera considerable y llamó de inmediato la atención de las autoridades de salud. Sí, en efecto, el Ministerio de Salud desde el mes de octubre ha venido llamando la atención a través de su página en internet, a través de las redes sociales sobre el incremento en las infecciones respiratorias agudas, en este tipo de gripes, influencias, catarros, por la época. Tradicionalmente se da un incremento en la circulación de estos virus para estas épocas. Y es que las consultas por infecciones respiratorias vinieron a ser parte del cierre del año. Los cambios de clima son aspectos que propician la aparición de los resfríos. Sí, en efecto, en la página oficial del Ministerio de Salud se informa que a nivel de Costa Rica se aplicaron 1.083.021 dosis. Hay que recordar que las dosis de vacunación de influenza se le aplica a los grupos de riesgo que son embarazadas, personas con enfermedades crónicas como la diabetes, como enfermedades crónicas del corazón, enfermedades crónicas pulmonares, niños de 6 a 3 años o adultos mayores de 65 años y, bueno, también trabajadores de la salud. En Pérez Celedón se hubo una aplicación de 37.051 dosis. En el Ministerio de Salud hacen un llamado a la población para mantenerse alertas y seguir todos los procedimientos para evitar que los contagios aumenten y que sigan las atenciones de gran número de problemas respiratorios en el Hospital Escalante Pradilla. Acá en Pérez Celedón, a partir de la semana 49, que es aproximadamente la semana, a partir de la semana pasada, se ha visto un incremento en las consultas por este tipo de dolencia en el Hospital Escalante Pradilla. En prácticamente todos los grupos etarios, la Unidad de Vigilancia Sentinela lleva un estricto control sobre esto y pues nos ha informado en efecto de un aumento, como repito, en prácticamente todos los grupos etarios en ambos sexos, masculino y femenino. Y lógicamente, y algo fácil que muchas personas olvidan, es el protocolo del estornudo. Aquí, pues, lo importante es recordarle a la población en general, a las personas que el principal responsable de reducir los contagios es la misma persona. Hay que acatar las medidas que se recomiendan y que, pues, nosotros vehementemente solicitamos que se practiquen durante todo el año para que se convierta en un hábito, como lo es el lavado de manos frecuente. Si alguna persona está enferma, resfriada o estornudando, pues, tratar de evitar asistir a eventos de concentración masiva, tratar de aislarse un poquito, si puede no ir a actividades donde vaya a haber muchas personas. Sigan las recomendaciones para que no termine el año con gripe o, peor, en el hospital por un problema respiratorio.